Bueno, ya estamos de regreso para contarles que una persecución por varias comunas de la capital terminó con un accidente y con los ocupantes del vehículo detenido. Vamos a conocer más detalles de este hecho de lo ocurrido. Efraín Leiva nos va a contar. Efraín, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Viviana? Roberto, sí. Tres comunas por las que se extiende esta persecución policial que en todo momento fue registrada y también seguida por personal de la Prefectura Aeropolicial, el helicóptero de Carabineros, quien iba también en la persecución de este vehículo. Todo esto comienza con una denuncia de un vehículo con encargo por robo que estaba transitando por distintos sectores de la capital. Es así como personal de Carabineros logra dar con esta camioneta y comienza esta persecución que ya lo decíamos, se extiende por distintas comunas, San Miguel, La Cisterna y también por la comuna del Bosque, donde en algún momento los ocupantes de este vehículo, ya lo decíamos, con encargo por robo, hacen ingreso al corredor de los buses del sistema público para intentar eludir la acción policial. Es en ese contexto que uno de los radiopatrullas de Carabineros que prestaba apoyo en este seguimiento a distancia, como es llamado por la policía uniformada, termina chocando con la cuneta de este corredor de buses del sistema público y termina también accidentado, afortunadamente ninguno de los funcionarios policiales con lesiones de gravedad. Sin embargo, continúa este vehículo escapando, los otros vehículos policiales también van tras su seguimiento, también el helicóptero de la institución lo decíamos y finalmente es la propia comuna del Bosque, donde este vehículo tiene algún tipo de problema mecánico por lo cual tiene que detener su marcha, los ocupantes intentan huir a pie, sin embargo son detenidos por funcionarios de Carabineros. Tres detenidos, los tres menores de edad, quienes durante la tarde de este miércoles ya deberán enfrentar a la justicia en principio por el delito de receptación de especies robadas, porque todavía, según la propia policía uniformada, no se podría acreditar si efectivamente habrían participado del delito inicial del robo de este vehículo ocurrido también en la región metropolitana. A los tres ocupantes de este vehículo, lo indicábamos, tres menores de edad, fueron trasladados hasta la 39ª Comisaría de Carabineros de la Comuna del Bosque y están a la espera durante esta tarde de ser puestos a disposición de la justicia. Hay declaraciones por parte de carabineros, las escuchamos a continuación. El proceder a fiscalizar al vehículo estos sujetos se mercadan y se empiezan a dar a la fuga por distintas comunas del sector sur. En ese momento se activa un protocolo y se realiza un seguimiento controlado. Todo esto apoyado por personal de la Prefectura Santiago Sur y de la Prefectura Aeropolicial. Una vez que llegan aquí a la Comuna del Bosque, se procede a la detención de tres sujetos, los cuales serían imputados por el delito de receptación en primera instancia. Son tres detenidos, los cuales tres son menores de edad. Antes tengo uno con antecedentes, nada vigente al momento. Y una vez controlada la situación, la persona hizo una inspección ocular del interior del vehículo encontrando una pistola a fogeo. Claro, se encuentra al interior de este vehículo una pistola a fogeo, lo decía Carabineros. Y además, uno de los tres detenidos menores de edad también contaba ya con detenciones previas producto de delitos de similares características. Lo preocupante es que lo que va del año 2022, o sea, solamente 18 días, más de 490 delitos violentos de robos de vehículos han ocurrido a nivel nacional. Una situación claramente preocupante y que tiene relación con el siguiente tema del que vamos a conversar, que es un robo de vehículo precisamente en la comuna de Maiputo. Esto durante la noche de este martes, madrugada del miércoles, cuando un grupo indeterminado de sujetos llega hasta un domicilio en la Villa El Abrazo, en la comuna ya citada, y logran sustraer un vehículo que estaba estacionado en el exterior de un domicilio de manera bastante hábil por parte de los delincuentes y bastante rápida. En solo segundos ellos logran abrir este vehículo y posteriormente también echarlo a andar para escapar de este lugar sin necesidad de portar las llaves. Es una situación que está siendo investigada también por especialistas de carabineros. Sin embargo, las víctimas, los dueños de este automóvil que estaban al interior de su domicilio se percatan de esta situación porque escuchan el motor encendido del vehículo, salen a ver qué estaba ocurriendo, se encuentran con estos delincuentes en el exterior, quienes finalmente logran llevarse este vehículo del lugar y las víctimas que quedan claramente destrozadas producto de lo que había ocurrido, el robo de este vehículo desde la propia puerta de su domicilio y sin necesidad de que los delincuentes tuvieran las llaves. Lo importante, eso sí, según las propias víctimas, es que no hubo enfrentamiento con los delincuentes. Ellos salieron a ver qué estaba ocurriendo. Cuando se percatan de esta situación, lamentablemente, como muchas víctimas, solamente tienen que resignarse a perder sus bienes materiales, en este caso un vehículo y no se enfrentaron a los delincuentes quienes posteriormente lograron darse a la fuga, ya lo decíamos, con ese vehículo y que hasta ahora son ampliamente buscados por personal de carabineros. Hay declaraciones de la víctima, del dueño de este automóvil, la escuchamos también a continuación. Estábamos al interior de nuestro domicilio y escuchamos que echaron a andar la camioneta. Con el sonido del motor nos dimos cuenta y cuando ya salimos ya se la habían llevado. De hecho, nos chocaron, teníamos dos autos estacionados afuera, nos chocaron el que estaba aquí a la orilla y el que estaba acá arriba, se lo llevaron. De hecho, hemos tenido como hartos, bueno, los vecinos nos han dicho que ya como en varios lugares han habido portonazos, gracias a Dios nosotros estábamos todos dentro de la casa, pues no nos pasó nada por lo menos, pero sí han habido casos de vecinos que se han visto súper afectados y violentamente les han quitado sus vehículos. La sensación que tenemos acá es inseguridad. Este era un barrio relativamente tranquilo y este último tiempo hemos tenido varios casos de portonazos, justamente aquí con el vecino y vecino de otras calles, pasajes, pero siempre en el sector. Y ya es demasiado, o sea, estamos llevándonos todas las semanas dos, tres portonazos por lo menos. Entonces, la sensación de inseguridad es terrible. Uno, acá, no sé, con los vecinos al lado de mi casa, por ejemplo, no entramos los vehículos, sino estamos los cuatro entrando los vehículos. O sea, llegamos y entramos, cada uno se cuida, digamos. Es lo que tenemos que hacer en estos momentos, porque está demasiado inseguridad aquí el sector. Claro, declaraciones de vecinos también de este sector, desde la comuna de Maipú, quienes dan cuenta de una situación bastante preocupante que les ha ocurrido y les ha tocado vivir en los últimos días, que es el aumento en los robos de vehículos, precisamente en este sector, incluso con distintas modalidades. La encerrona, el portonazo, ya lo veíamos también, delincuentes que sustraen vehículos que están estacionados en el exterior de los domicilios. Lo escuchábamos también por parte de este vecino, quien indicaba que han tenido que organizarse para poder llegar a sus casas y hacer ingresos de sus automóviles hasta sus domicilios, haciéndolo todo a la misma hora para evitar complicaciones y así poder cuidarse de la delincuencia, que según nos indicaban de un tiempo, esta parte se ha visto desatado en este sector del abrazo en la comuna de Maipú, producto del actuar de delincuentes que llegan hasta este sector. Y lo indicábamos, con distintas modalidades han sustraído varios vehículos de vecinos de esta zona. Hay declaraciones también de carabineros respecto a este último robo de vehículo, que ya lo indicábamos, afortunadamente fue sin intimidación ni violencia en contra de las víctimas, pero llama la atención que se demoraron solo segundos en llevarse a esta camioneta que estaba estacionada al exterior de un domicilio sin necesidad de tener las llaves de esta. Carabineros de la subcomisaría Maipuriente se encuentran realizando las pericias para dar con el paradero de dos sujetos quienes en la madrugada del día de hoy se otorgieron un vehículo de este y chombago desde el exterior de una vivienda en la comuna de Maipú. Los dueños del vehículo, al percatarse del hecho, se trasladaron a la unidad más cercana para realizar la denuncia correspondiente. Lo que grafica lo que indicaban los vecinos el aumento de la delincuencia en este sector de la comuna de Maipú es que precisamente durante la madrugada de este miércoles uno de nuestros equipos, comandado por nuestro compañero Marcos Orellana, estaba reporteando el robo de este vehículo y se encuentran con una situación bastante preocupante. Un vehículo también, un automóvil de color blanco que estaba escapando de patrulleros de seguridad municipal de la comuna de Maipú y quien finalmente termina chocando con otro automóvil que estaba estacionado en las inmediaciones de este sector. Rápidamente nuestro equipo intentó acercarse hasta ese lugar para ver qué estaba ocurriendo. Sin embargo, los ocupantes de este vehículo las emprendieron en contra de los medios de prensa que estaban ahí y también en contra de los funcionarios municipales, lo decíamos, de seguridad de la comuna de Maipú comenzaron a lanzar objetos contundentes, incluso algunas piedras que habían en el lugar, algunos palos también, para evitar la acción de los funcionarios municipales, pero también tratar de evitar que la prensa grabara lo que estaba ocurriendo en ese sector. No se sabe si hay vínculo con los otros delitos ocurridos en este sector de la comuna de Maipú, sin embargo, es algo que es materia de investigación porque según algunos vecinos que presenciaron también esta situación, esta persecución y que termina con el choque de un automóvil que estaba estacionado, habrían reconocido a los ocupantes de este vehículo como autores de algunos delitos, incluso también por la placa patente del automóvil que decían que ya la tenían identificada. Sin embargo, la excusa que tuvieron estas personas es que no se percataron de lo que había ocurrido, que tuvieron algún tipo de problema mecánico y que se habrían asustado por la situación, por eso comenzaron a tratar de evitar la acción de los funcionarios municipales y también de que la prensa lo grabaran. Incomprensible, por decirlo de cierta manera, porque lo hacían lanzando objetos contundentes a quienes estaban en este sector y finalmente ellos no pudieron acreditar la procedencia del vehículo en el que se estaban trasladando. Hay declaraciones del dueño del auto chocado tras esta situación, las escuchamos también a continuación. Estábamos durmiendo en la casa y sentimos un golpe. Al bajar nos dimos cuenta que el auto estaba chocado, chocado por otro vehículo. Impotencia porque el... Sí, pues es un vehículo que se daña en medio de transporte de uno, así que... Pero más que eso, por lo menos no pasó nada grave. Acá en el abrazo, en Rinconada, en todos lados hay portonazos todos los días, pues todos saben que no algo aislado el tema de los portonazos. Claro, una peligrosa situación en la comuna de Maipuque, lo decíamos. También en los últimos días, en los primeros días del 2022, ya casi 500 robos violentos de vehículos, 77% de estos delitos se concentran en la región metropolitana. En cuanto a las personas que escapaban de los funcionarios municipales y que terminan chocándose, ¿está todavía investigando su eventual participación en otros delitos? ¿O sí finalmente ya lograron acreditar la procedencia del vehículo en el que estaban escapando de estos patrulleros, Viviana Roberto? Perfecto, muchísimas gracias por el reporte, Efraín. Que estés muy bien.